Hola gente, quería agradecer perdón por los ánimos Estoy un poco enfermo, pero ando más positivo que la palabra Y eso no va a ser una excusa para que el video reaccione Al nuevo capítulo de las perrerías de Mike Como estamos en época de navidad, me voy a poner mi gorrito ¡Wua! Aquí ya tengo el episodio Y... Se supone que es un escondite, y van a jugar al escondite Vamos a ver con quien nos sorprende, tal vez nos meta algo que nos deje loco Todo se puede esperar en este episodio Comenzamos con Mike.exasinoYoga, creo Sí, se está relajando ¿Qué estás haciendo? Entrenar ¿Para qué? Ya te lo expliqué, Mike Tengo que estar preparado Tengo que alcanzar la cima de mi poder ¿Y crees que la vas a alcanzar encima de una mesa? Además, ¿cómo que entrenar sin moverte? Si estás más quieto que una piedra Entreno mi mente Concentrándome Tú también deberías prepararte Venga, vale Aunque se están preparando para pelear con karma Eso quieren... Eso es lo que están dándome a entender ¡Joé! ¡Qué difícil! ¡Hay que estar incómodo! ¡Sí! ¿Pero qué haces? ¿Y ahora qué? Tierra los ojos y relájate Relajarme ¡Vale! No me relajo ¿Cómo me relajo? Prueba, pensar en algo que te haga feliz Vale ¡Dios! Me duele la pierna verlo a Maya así Hay que estar en silencio ¡Ah! ¡Perdón! ¿Qué hacéis ahí subidos? Estamos congregándonos, amigo Timba Concentrándonos ¡Eso! ¡Ah, sí! ¡Yo también quiero! A ver, ¿qué hay que hacer? Te sientas y piensas en comida Con los ojos cerrados ¡Ah! Y hay que estar incómodo Incómodo ¿Ah, sí? ¿Estás incómodo? Un poco Entonces, sí Hola, chicos Venía Qué tontos, ¿eh? ¿Qué hacen? Estamos cooperando para tener hambre Congregándonos Concentrándonos ¡Qué dilexia la de ese 3! ¡Ah! ¿Puedo probar? ¿Cómo se hace? Te tiene que doler ¿Qué? ¿Estás cómodo? No Entonces, lo estás haciendo bien ¿Ah? Willy Pirro Estamos complicándonos Cooperando Congregándonos Concentrándonos Concentrándonos Eso 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 De ahí toda la razón A Raptor Uy, bueno, el perro Yo creo que ya he terminado Mejor me voy a casa ¡Jo! Esto es un rollo No podemos entrenar De una forma más divertida ¿Cómo cual, Mike? No sé Una en la que haya que moverse Y pensar rápido ¡Ah! ¡Ya sé! El escondite Bueno Puede ser ¡Ay! ¡Uf! Se calló ¡Escondite! Vaya forma de entrenar Tengo que avisaros De que soy el mejor Esconditer de mi mundo Puedo ser invisible Puedo ser como el aire Puedo ser ¡Atenix, ven! ¡Vamos a jugar al escondite! ¿Cómo lo interrumpe? ¡Hostia! ¡Deni volvió a aparecer! ¡Qué odioso! ¡Qué odioso! ¿Sigarritas? Vale, a ver Hay que decidir Quien cuenta primero ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo echamos a suertes? ¿A piedra, papel o tijera? ¡Genial! No podemos hacerlo así Somos cinco Eh... ¿A par o impar? Que no Que somos cinco Bueno, entonces ¿Cómo lo hacemos? Uy, yo jugaba a este niño Voy a escribir un número en la arena Y el que lo adivine Tendrá que contar ¿Entendido? ¡El dos! ¡El siete! ¡El siete! ¿Siete? Tenba, por favor Que somos cinco A ver si te enteras Ah, pues... ¡El cinco! ¡Yo el cinco! Yo decía este... Era el dos Mike ¡Uh, toma! Te toca contar, Mike ¿Eh? ¡Joder! ¿Tenéis diez segundos para esconderos? Solo diez Y no vale esconderse dentro de casa Uno Yo decía esto Tres Cuando había conflicto He jugado con mis amigos Cuando era pequeño Seis Siete Soy una sombra Y diez Voy ¿La oreja de Willy Perro? ¡Ah! ¡Willy! ¡Te he visto! ¡Soy como el lumbro! ¡El cepillado detrás del árbol! ¿Eh? ¿Cómo has podido verme? ¿Eh? ¡Ah! ¡Acénix! ¡En la maceta! ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque se te asoma la cola por un lado ¡Je! ¡Maldita sea! Y Timba Timba ¡Uy! ¡Chócrate! ¡Timba! ¡Ahí estás! ¡Se te ve el pie! ¡Timba! ¡Uy! Casi me duermo Lo siento Willy Pero te he visto el primero Así que te toca contar a ti Dios Me traen unas ganas de jugar Chicos Hay que hacer una reunión y jugar ¡Eh! ¡No vale mirar! ¿Cómo cuenta Willy Perro? ¡Ay! ¡Cosita! ¡Wow! Que sí, que sí Que me has pillado ¡Joder! ¡Cuánta energía! Lo mismo digo ¡Eh! ¡Es imposible que me hayas visto! ¿Y dónde está Mike? ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡No se puede hacer eso! ¡Joder! ¡Ya me ha pillado! ¡Oh! ¡Ya se ha quitado su aquelopto! ¡Me pilló la abuela! ¡Eh! ¡No se vale! ¡Me has pillado por culpa de la vieja! ¡Eh! ¿Qué trampas? ¡Qué tramposo! ¡Ah! Mike, Mike, Mike ¡Has dicho que no valía esconderse dentro de casa! ¡Eso era antes! ¡Se enojó Timba, se enojó! Mike, no seas mal perdedor ¡Te han pillado! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Joder! ¡Qué exigentes! Bueno, entonces te toca pillar a ti, Timba ¡Venga! A ver si no se duerme Uno Dos Tres Cuatro ¡Sabía! ¡Sabía que se iba a dormir! ¡Qué perro! ¡Dimba! ¡Y diez! ¡Que voy! ¡Qué perro! Sí, está detrás del arbusto ¡Pero qué! ¡What up! ¡Un momento! ¡Esto no puede ser! ¡Párate el juego! ¡Qué rencoroso, eh! ¡Pero! ¡Por qué tenemos que parar! ¡Qué tramposo, Willy Perro también! ¿Qué os habéis creído? ¿Qué os habéis creído? ¿Que no me doy cuenta? ¿Qué pasa? ¡Es evidente que estáis haciendo trampas! ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque nadie había sido capaz de encontrarme jamás en mi mundo Soy invisible Como un ninja ¿Qué trampa estáis haciendo? ¿Trampa? Ninguna Es por los animales Todo el mundo lo tiene miedo ¡No, puro pollito! ¡No, el rabbit! ¡La ardilla! Fijarse en lo que hacen los animales Es una forma de hacer trampa ¡Ah, no seas tan mal perdedor! ¡Te han pillado! A lo mejor no eres tan bueno como te crees A pesar de tanto entrenamiento No tienes ni idea de lo que hablas Me estoy preparando para algo Mucho más importante Que una vulgar partida de escondite ¡Ah, sí! Lo de que viene karma, ¿no? ¡Uf! ¡Qué movida! ¿Eh? ¿Cómo sabes tú eso? Sí, ¿cómo sabes? Mike ¿Qué? ¿Yo qué? No sé de qué me estás hablando ¡Qué perro! Lo cuenta todo el mundo ¿Qué? ¿Willie también lo sabe? Pero Mike ¿Cómo has podido? ¿Qué? Es muy difícil guardarse algo así Además Se iban a enterar Tardo o temprano No puedo creerlo Está claro que no puedo contar contigo para nada ¡Qué rata es Mike! ¿Puedes? ¿A dónde vas? A seguir congregando Digo, entrenándome ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Espera, que voy contigo ¿Para qué? No te tomas nada en serio Que sí, joe Que solo sé de un despiste Me lo voy a tomar en serio Ya lo veremos ¡Oye! Pero ya no seguimos jugando al escondite ¿Eh? Nada Que se largan Por cierto ¿Dónde está Fenix? ¿Pero qué? ¡Guay! ¿Cómo que va Fenix? ¿Cómo que va? ¡No vamos a salir de aquí! ¡No! ¡Pero vamos a entrenar! ¡Entrenar! ¡Uy! ¿Qué se supone que significa eso? Que si vamos a entrenar de verdad O estar ahí sentado ¿Se viene una pequeña entrenamiento? ¡Eres imposible Mike! ¿Repotentivo? ¡Sí! ¡Entrenaremos en movimiento! ¡Ya veo que no eres capaz de usar la ca- Bueno Hasta aquí fue el video Del episodio 5 De las perrerías de Mike Espero que te haya gustado Espero que te haya gustado Mi video reacción A pesar de que no estoy Con todas las ganas del mundo Pero eh Tengo un gorrito de navidad Gente La vida es así Me convirtí en Ya no soy youtuber Ya soy papá Noel Soy omsonuel Omsonuel Brrr Bebecita ¿Ese quién era? Sí Pero bueno Sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena